Bueno, estamos viendo ya el congrio, el ingrediente principal de la receta de esta tarde, restituto, que así es como te llamas, lo he dicho bien. Perfecto, lo has dicho perfecto, después de 10 veces, después de 10 veces. Que no es más complicado, eh. Sí, un poco complicado. Espero que la receta sea más fácil. Más fácil, no tiene color. Bueno, ya le he presentado, tenemos el congrio, tenemos los garbanzos, ¿qué nos vais a hacer? Pues vamos a hacer unos garbanzos con congrio, que es lo típico nuestro de aquí de Calatayú, fundamentalmente. Le añadimos las verduras, que son las zanahorias, el puerro y la cebolla. Todo esto cocinado. Y luego ya lo que tenemos que hacer, una fritura con el pan y con el ajo. Claro, hay que decir que es la manera que lo hacéis aquí. Aquí. Porque en cada lugar de Calatayú lo hacen de una manera distinta. Correcto, en algunos sitios incluso les hacen unos piñones que los añaden después y tal, pero vamos, lo típico nuestro es este. Bueno, pues Galicia, Calatayú y además Rumanía. Y además Rumanía. No cuentes más, vamos a coger algún ingrediente y vamos a la cocina, que vamos a desvelar por qué Rumanía también interviene en esta receta. Pues lo vamos a desvelar. Qué raro todo. Bueno, Daniela, ya tenemos el agua hirviendo, preparado todo para empezar esta receta. Vamos a recordar que eran garbanzos con congrio. ¿Qué hay que hacer? Vale, pues. Lo primero es echar los garbanzos. Sí, primero los garbanzos. Ahora, a continuación, vamos a echar el congrio. Claro, Daniela. El congrio y los garbanzos entiendo que de todos ingredientes es lo que más cuesta hervir, ¿no? Por eso este orden. Ahora, la verdura. Ahora la verdura, toda la verdura. Te paso, si te parece, el puerro y las zanahorias. Vale. Pues echamos la verdura. Bueno, importantísimo, Daniela, para esta receta los tiempos. En este caso, 60 minutos cociendo todo esto. Exactamente, sí. Mientras tanto, vamos a hacer otro paso, ¿no? ¿Qué es? Pues para freír los ajos con la rebanada de pan. Muy bien. Daniela, veo ya que está dorado el pan. Igual es momento de sacarlo, ¿no? Sí. Ahora ya la podemos sacar. Muy bien. También los ajicos ahí dorados. También. Y lo echamos en un bol. Y lo echamos en un bol, sí. Bueno, Daniela, recordamos que tiene que estar cociéndose 60 minutos. Obviamente no tenemos ese tiempo, pero sí tenemos tiempo para escuchar la historia de por qué es tan famoso el congrio aquí en Calatayud. Pero como Daniela es de Rumanía, mejor resti, por favor, necesitamos tu ayuda. Tú si quieres, Daniela, continúa con la receta. Oye, ¿por qué es tan famoso el congrio con garbanzos aquí en Calatayud? Pues mira, te lo voy a contar rápidamente. Aquí en Calatayud había una fábrica de cuerdas o sogas muy antigua, que era de las más famosas de España, y lo que hacían era que subían las cuerdas a un pueblo que se llamaba Musía en Galicia. A venderlas. A venderlas. Pero como en aquel momento no había dinero, ¿qué hacían? Intercambio. ¿Qué vieron? Que el congrio era una maravilla, pero lo tenían que traer en seco. ¿Por qué? Porque el viaje era muy largo y lo tenían que hacer en seco. ¿Qué hicieron? Fábrica allí también de secaje del congrio. Y lo que hacían era traerlo aquí, en los propios carros que llevaban las cuerdas. Y entonces lo que hacíamos aquí era cocinarlo. Lo juntamos con el garbanzo y hice un guiso extraordinario aquí con las patatas, que también está muy rico. Bueno, Daniela, vemos a Bernardo emplatar. Vamos a recordar qué ha pasado por la trituradora. Las verduras y el pan. Y luego ya se junta todo con los garbanzos. Sí. Y se mueve un poco y ya están los garbanzos. Se mete la sal, para arreglarlo de sal bien. Y ahora el Bernardo va a pasar el plato. Y ya habíamos terminado. Ya habíamos terminado. Pues nada, muy fácil esta receta y muy buena. La próxima vez una receta rumana, ¿eh? ¿Te atreves? Sí, claro. ¿Qué te harías? A ver. Pues lo típico de ahí, los armales. Puntado queda. Gracias, Bernardo. Muy amable. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina